A ver si van cargando. Buenas tardes. Bueno, ante todo dar las gracias también. Es un honor estar en el 30 cumpleaños. Es un honor que te inviten, más difícil que te inviten al 30 cumpleaños que a una despedida de soltero. A una base. Pues muchas gracias también. Es buenísimo escuchar las palabras amables también. Y el tema que nos ocupa... Pedro, ¿tú pusiste el título del tema? Yo no te dije nada. Es una hora mala para estar aquí, así que vamos a participar un poco más también. Cuando carguen la presentación... Era un poco de la obesidad y la rodilla. Eso. Va a ser difícil que con la prótesis de rodilla mejore la obesidad. Obesidad. O sea, quiero decir que... Y vamos a ver un poquitín cuáles son las características o peculiaridades. Tendríamos suerte con poner el soporte... Ahora te entiendo. He visto el título ahora. ¿Te has visto el título? Es complicado que haga caso del título. Bueno, pues sí, tenemos... Queríamos decir otra cosa. Queríamos decir otra cosa. Ya estoy seguro que sí. ¿Sí? Bueno, para empezar un poquito también... ¿Quién de ustedes utiliza isquemia para operar una prótesis de rodilla? ¿Quién no utiliza nunca isquemia? Muy bien. ¿Eh? Solamente uno. Tampoco, ¿eh? Tampoco. No, lo digo porque luego veremos alguna complejidad en los obesos. Que, bueno, también tendréis que participar si realmente la isquemia en un obeso es tan fácil como en un normo peso. Pero también hay peculiaridades que podíamos hablar. Voy a seguir así a capela porque puedo, pero si me lo dicen ya tiro. Podemos contar algún chiste también. Algún acudir. Pero, bueno, realmente tenemos, cuando se junta la obesidad con la prótesis, tenemos dos problemas. El paciente que es obeso y la artrosis de esta cadera. Por tanto, hay dos puntos de vista con los cuales tendremos que enfrentarnos. Obesidad y la prótesis de rodilla. Yo aquí también dejaré una reflexión al final de la charla porque siempre había pensado, siempre lo he dicho, que debíamos de tratar al paciente obeso como una complicación que el paciente tiene. Y que me daba igual si era obeso o no. Ya lo trataba como una complicación. Como el paciente que tiene una deformidad articular. No le puedes decir, vete, cuando no la tengas, ven que te pongo la prótesis. Pues el paciente obeso exactamente igual. Pero aquí parece que la tendencia actual no confirma lo que acabo de decir. Y parece que, bueno, la última reflexión iremos viendo también como realmente ha cambiado un poco el paradigma este. Que yo pensaba que era cierto, pero parece ser que esto cambia. ¿Por qué el paciente obeso es complicado? Porque alrededor de la obesidad existen múltiples factores que van a hacer que el paciente sea un paciente más complejo. El paciente en sí mismo. Paciente frágil, paciente con diabetes muchas veces, con paciente... Veo que hay problemas. Sí, sí, tengo mi ordenador aquí. Ya está, ya está, ya está. El problema, ¿qué era? Que no venías. Claro. Cuando has venido, pues ya está. Bueno, lo que acabo de decir, esto que va bien. Adelante y para atrás. Bueno. No funciona mucho. Pasamos a la siguiente. Muy bien. ¿Lo he hecho yo o lo he hecho usted? Esto. Aquí vemos lo del paciente obeso y la deformidad. ¿No funciona el mando? La siguiente. Vamos a pasarlo así. Muy bien. Y es lo que decíamos, que realmente alrededor del paciente obeso hay un montón de... La dificultad de respiración, diabetes, pues un montón de cosas. Parece que en la prótesis se derrodilla. Es obvio que la prótesis está bien y da una gran calidad de vida. Pero ya es más dudoso que la obesidad se comporte exactamente igual. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay factores biomecánicos y sabemos que cada 5 kilos de aumento del índice de masa corporal, pues hay un empeoramiento de la artrosis, pues eso, se etiqueta de un 35%. También hay unos factores sistémicos donde hay una perversa relación entre, no empiezo por mujer, empiezo por obesidad, artrosis y el sexo femenino. Y ahí porque a veces esto, esta perversión es por la síntesis de la leptina y esto muchas veces está ligado también a la diabetes, está ligado a muchas cosas más y parece que esta tormenta perfecta es la que realmente va. ¿Por qué es peor un paciente obeso? Porque se acerca a la intervención en peores condiciones físicas de salud, porque hay mucho más riesgo en aquella pierna tan ancha y con ese tejido adiposo y después porque, finalmente, porque tenemos un índice de infección mucho más alto. Hicimos un trabajo en el hospital donde, para ver la calidad de vida después de los pacientes obesos y se hacía con 60 pacientes en un sitio y 60 pacientes en otro y vimos que en el WOMAC, antes y después al año, no había diferencias significativas, tenían la misma ganancia en calidad de vida. Los cambios eran parecidos. Lo que sí había era que teníamos más dificultades intraoperatorias en un paciente obeso que en un paciente no obeso y en términos económicos era más caro el paciente obeso que el que no lo es. También hicimos otro trabajo para ver cuáles son los factores que influían en esta peor evolución del paciente obeso y vimos que era, uno, la antropometría de las piernas o del paciente en sí, cómo teníamos, cuál era el grado de dificultades intraoperatorias y las complicaciones que realmente venían en el postoperatorio. Bueno, veis un poco lo que hablaba de la diferente forma, tanto del cuerpo como de la pierna o de la antropometría que tienen esas piernas. Hay pacientes obesos con piernas delgadas, llamábamos gallináceos por la forma, pero hay otros pacientes que realmente son columnares, toda la columna son en plan... Bueno, lo que decíamos antes, unas dificultades intraoperatorias, la recomendación es hacer una sola capa del tejido subcutáneo, o sea, no disecar, no disecar porque después vamos a tener problemas de niveles y de capas. En muchas ocasiones se utilizan o un staff más o un ayudante más porque estamos hablando de obesos mórbidos. Coger una pierna, tener una pierna estas durante esa hora, pues evidentemente es incómodo. O poner un soporte adicional. ¿Alguien utiliza los torniquetes tipocónicos? Los que utilizan los tipos de torniquetes, ¿quién tiene dificultades para colocar estos torniquetes? Nadie tiene dificultades, venga, va, alguien tendrá alguna dificultad. Quiero decir que es difícil, muchas veces hay que poner un soporte, hay que poner... Son complicaciones intraoperatorias. ¿Quién utiliza en obesos la guía extramedular? Yo no te preguntaré ni por qué, Pablo. Bueno, luego en la discusión nos contarás si tienes alguna dificultad o no. Pero normalmente se suele asociar a intraoperatorias porque es difícil, es difícil colocar el soporte sobre tobillo si en un paciente tiene una pierna ancha patológica. Ahí estamos también, dificultad para encontrar los referentes anatómicos. Todos los que conocéis y por tanto rehacer la línea articular. Hay unos, hay muchos referentes anatómicos, uno de ellos es la TTA, que en estos casos puede servir. Pero lo que sí es importante es que lo que hemos dicho, la infección. La infección, el paciente obeso tiene aproximadamente seis y pico veces más de riesgo de infección. Por todas esas cosas que estáis viendo ahí, que ya sabéis leer y os las podéis leer. Pero tiene mucha más infección y esto hay que decirlo. Y hay que decirlo y posiblemente tendremos que cambiar nuestras rutinas. Sobre todo en la última, el antibiótico, hacemos exactamente igual antibióticos para la profilaxis. Hacia un paciente delgado, que un paciente... Bueno, pues yo supongo que esto también tendremos que... Después nos cuentas también tú si hay alguna idea en esto. Si a la obesidad le añadimos deformidades, disfunción del aparato extensor o lesiones de los ligamentos colaterales, es cuando decimos que tendremos que cambiar el sistema de constreñimiento. Tendremos que aumentar el sistema de constreñimiento. Veis aquí que realmente en nuestra serie de 206 pacientes obesos, el Rotating Hinge es un 21%. O sea, es alto el componente, el porcentaje de pacientes que necesitan esto. Sabemos que estos pacientes, pues ya se presentan al tipo de cirugía, más jóvenes, con más comorbilidades. Por tanto, las complicaciones, la dificultad quirúrgica y en general peores resultados. Tienen más limitación funcional, pero su función, en la ganancia de función, es mayor también en pacientes porque vienen peor. Por tanto, mejoran más. Bueno, en el futuro, mejorar las condiciones con las cuales los pacientes llegan a... Aquí también es este tipo de reflexión que quiero hacer. El paciente no empieza con el ingreso hospitalario. El paciente empieza cuando lo vemos en la consulta y probablemente lo que tengamos que hacer es el estudio de su obesidad. Un programa dirigido a perder esta obesidad. Cirugía bariátrica. Hay mucha controversia en que si hace falta o no. Probablemente, no sé, dependerá ya de mucho. Y esta es la conclusión que se quiere decir. Probablemente, en coste, el paciente, el cirujano tendrá que implicarse más y no será solamente la dificultad intraoperatoria, sino en el periodo previo y post-op, el que el cirujano se implique más también en la salud de ese paciente. Para términos de dificultad intraoperatoria, una, pero en términos también económicos. Muchas gracias por su atención. Gracias.